Joder, vaya laguero Pero, pero disparale, hombre Eh, vaya francazo Bah, hombre, yo sí hice el arrebato El tío este, muy bueno el rampante Ahí, ahí, la manita Bien, bien, no hay fallo Buah, pero este tío va todo lagado Pero qué tramposo Mátalo, mátalo, mátalo La furia, me hice la furia Buenas a todos chavales Bueno, pues aquí estamos con Merino92 En esta sección del chat de tres vuestros vídeos Ya sabéis, enviar vuestros vídeos a la cuenta Informe vídeos, pero, nueva recomendación Que os digo, enviarlos después de los O sea, los miércoles, me podéis enviar los vídeos Yo los jueves es cuando entro a descargarlos ¿Ok? Así que vosotros enviármelos los miércoles Mejor, porque yo el jueves entro y los descargo Porque si me los enviáis antes Eh, pasa que el martes actualiza En laboratorio o lo que sea O siempre actualizan algo, el juego tal Y después a mí, ya veis en los vídeos Que ya no es el primero que subo Ni el segundo, ya es el tercero Que subiste el fin de semana Descargándome de 15 mensajes de vídeos vuestros Solo dos se me descargaron Porque supongo que será Porque son anteriores a la actualización O no me lo explico Así que yo recomiendo que me enviéis O porque igual también lleva mucho tiempo ahí Yo qué sé Yo, los jueves es cuando entro a descargar los vídeos Es cuando entro para preparar los vídeos del fin de semana Pues el jueves lo hago Así que Que es cuando subo vuestros vídeos de esta serie Así que por favor, si no os importa Y queréis que vuestro vídeo salga en el canal Enviármelo a O sea, enviármelo a la cuenta Informe Vídeos de PS3 Pero enviármelo después Siempre después del martes Del miércoles Por siempre, ¿vale? Porque así, bueno Mira José por aquí De 3 es 3 Bueno, va a ser una fiesta esto Mirad justamente 3 es 3 La puntuación ahora mismo 3 es 3 4 es 3 ya no Pues eso Entonces Yo iba a hacer otra vez este fin de semana Un maratón Pero tomé por el ojete Ya veis el vídeo que hice por ahí Explicando el tema Había unos 12, 13 vídeos Que iba a hacer el tirón ahí a taco Pero Se fueron a la mierda Solo me descargó 2 Este y el de coquito Bueno, penoso Pero cierto El troll está al día El troll siempre está ahí Y bueno Merrindo se va a poner aquí las botas Aunque no lo creáis Porque Pues Se va a poner las botas Porque mirad Un quinto pino a este Que mi madre Que hay que ser empanadas Vaya empanadas este Increíble Otro que va a caer Y lo ¿Qué dices? Tío ¿Pero qué dices este juego de mierda? Tío De verdad Pero que alguien me explique esto Colega Y aparte ¿Qué cojones estoy A quién estamos viendo? Aquí Estamos viendo Merrindo ¿No? Sí, sí Estamos viendo Merrindo Que lleva uno a uno Y que va a matar a estas ciegas con la K Pero bueno Lo de antes fue de otro mundo O sea El tío vino corriendo Le dio un sopapo y lo mató Dios Que de verdad Que hay cosas de este juego Que no entenderé En la puta vida En serio ¿No? Pueden hacer el juego normal Y que la gente se muera normal Bueno Que sepáis que este modo Es el modo clásico Es como en el Charter 2 Esta modalidad Estamos aquí en el museo Es un modo clásico Que es lo que cambiaron por el hardcore Lo cambiaron por la modalidad hardcore Y es que apareces con una granada Con la K-47 Y hay más por todo el mapa Para recoger Dragon Etcétera Todas Vamos Como en el Charter 2 Como era antiguamente Y como es aún El Charter 2 Como jugábamos todos Y bueno Pues ya veis que las granadas a la gente No le hacen efecto Vamos Que el juego está como el puto culo Últimamente Yo no sé de cuándo es esta partida Pero tiene que ser actual Porque el clásico Esto que es un juego O son dibujos animados A ver Es un juego En el cual disparas Y matas a gente O son dibujos animados En el cual la gente Tenga los saltos Y esquiva las balas No sé Que me lo expliquen Pero es así Y está asquerosamente mal Este juego últimamente Yo pensaba con el parche Sino que encima solucionar algo Y lo único que están haciendo Siempre que tocan Siempre la actualización Es una maldición La actualización Es un disgusto La actualización Es desilusión La actualización Huele a cagallón La actualización Es una mierda Del montón ¿Sabéis? Pues bueno Pues podría seguir así Todo el capítulo Pero vamos a comentar aquí La gran partida De mi amigo Merrindo 92 a tope ¿Qué pilla esta ciega? Es el otro ayudándole por el otro lado José, muy buenas Sí, dando por culo entre todos Bien 25-10 Van Modo clásico Recuerdo Aquí no hay respuestas de medalla Sin potenciadores Y armas por todo el mapa No importa quién Me he atacado Y saltos por todo el mapa Sí, señores Sí, es así Pegas dos saltos Eres inmortal Ay Ese don de la importalidad No sé Se la deben de dar A la gente No sé No sé a quién Pero yo nunca la tuve Creo que la tuve una vez En la vida En este juego Una vez Que me hizo un arrebato Por cierto Y ya tuve el don máximo El don de la invisibilidad Tuve yo en esa partida Pero ya sabéis también Que la subí Recordándoos Y diciendo Y reconociendo Que fue una chiripa Que no sé qué pasó ahí Pero que bueno Que me iba mal internet A mí en ese momento Y bueno La de siempre Cuanto peor sea tu internet Menos te mueres En un juego online Por desgracia Es así Ya ves Es una pena Pero es así Chavales Y nada Pues voy a tener que pausar aquí Porque me acaban de timbrar Aquí un momento Y tengo que atender aquí A un amigo Con el que quedé Es una pena Pero es así La vida Así que Para aquí Es tu momento Buah Pues aquí seguimos Ya veis Vamos allá Y se acaba de cargar aquí A este Que no sé Esto yo hago perdido Ahora mismo Pero bueno La partida va 31-12 Este que está ahí parado No sé qué coño Lo hace parado ahí Creo que es inmortal Como podéis ver Ah Que ahora mueres Ahora mueres Bueno Es que lo que estaba diciendo Yo creo Ahora sí que me acuerdo Es que hay un lag En este juego Que no es de este mundo Este no sé Qué cojones juega Le tira Esta gente Que juega tío Mi madre Mi madre Se pone las botas Con la escopeta Buah Un cachondeo esto Ya veis Tesorillo por aquí Solo dinero Buah La fiesta de Merrindo Aquí la tenéis Mira pero esta gente Aquí juega Buah Pues ya veis Hombre Está bien la partida Y tal Pero Una partida Matando a gente Que no se mueve Pues puto mérito Tiene Merrindo Pero bueno Este ya menos mal Que se mueve Menos mal Que se mueve Este Pero si matas A 4 A 5 Y a 10 Que no se mueven Ya me huele mal a mí O es que la gente Es tonta perdida O es que son amigos tuyos Con cuentas de mierda Falsas Mira que se os ve el plumero De lejos Y a más de uno Se os ve el plumero Que bueno Que yo no acuso a nadie Pero es que ya ves Que está muy bien Muy divertido Pillar una partida Pero bueno Si la gente no se mueve Pues no le ve el mérito A que mates a 1 A 2 Y a 3 Y no le veo tampoco La diversión Ni la aventura De la partida Pero bueno Que aquí se va poniendo Las botas El amiguete Yo no sé Contra quién coño Están jugando aquí Ahora mismo A ver hay 5 A ver hay 5 Ahora aquí uno va a 2-8 El otro va a 0-3 Bueno Pues ya veis La de siempre Que este juego Es así Y partidas igualadas En las cuales Os vayáis a divertir Es que no Hostia Que alegría Que lujuria Se ha hecho la furia Increíble Partidas igualadas En las cuales Vayas a pasar un buen rato Echar una partida igualada Tal Que dios Hostia Joder Como me moló Y tal Llegamos al final Empatado Esa juego es una cada 100 Luego se mierda Todo es mierda O vas y abusas O vienen otros Y abusan de ti Vamos Un cachondeo Aquí la igualdad No existe En este juego de mierda Porque es así Porque últimamente He metido a mi calentito El juego de mierda Este ya os lo digo Os decía ya anteriormente Que eso Que yo menos mal Que cuando juego los live Dijo algo Es porque encuentro a gente Y juega conmigo Le doy las gracias siempre A todos los que se meten Conmigo a jugar Pero mirad Vea la gajo Tiene la partida Si se ven venir Las balas Tío Si es penoso Si se ven venir Las putas ráfagas Pero tío Que me estás contando Pues eso Porque si tengo que jugar Yo solo Hombre Puedo meter a todos Contra todos Y aún así Les cae un lag Que no es de este mundo Tío Una mierda Este juego Últimamente Pero lo tienen Jodidamente jodido Pues nada Aquí se hizo una furia Aquí nuestro amigo Merrino 92 Una fiesta Tampoco le veo yo Una partida esta Muy bien No sé No sé Es una partida Vale Si te ponen las botas Y tal Pero no le veo Espectacularidad Ninguna por ahí Ni le veo ninguna Jugada guapa Ni le veo nada Oye yo digo las verdades Como mundos Y la verdad En esta partida Es esa Pues No veo una jugada buena Solo veo a unos Putos mantas Que no hacen nada Tío Es que no hacen nada Porque es que hay que Buscarlos para matarlos Tío Pero que coño Joda esta gente Mira Atención Y mirar el lagazo Que lleva El que está enfrente Y mirar el lagazo Que lleva las balas Y le da tiempo A esquivarlas Y todo Me rindo Es que no es de este mundo Este juego Da verdadero puto asco Así acabo yo Este gameplay Chavales Ya sabéis Si queréis enviarme Más partidas Me las enviáis A informe de vídeos Cuenta PS3 Enviármelas Los miércoles Las partidas Esperad al miércoles Para enviármela Porque ya os digo Si me enviáis Antes del martes Que actualizan En el laboratorio Y toda la mierda No se van a descargar Igual Puede ser que no se descarguen Igual Pero por lo menos Nos curamos en salud Que sabemos que no es Por ese motivo Y nada más Chavales Me rindo 92 Se puso las botas Un like para el Chaval Aunque no fue una partida Muy vistosa Y tal Pero bueno Ahí lo tenéis Se hizo un 17-4 Así Una partida Que no fue vistosa Pero se hizo un 17-4 Y una furia Así que nada más Chavales Ya sabéis Enviar vuestras partidas A informe de vídeos Después de los martes O sea enviarme las partidas Los miércoles Y nada más Como digo yo siempre Chavales Like favoritos Escribéis para los vídeos Y a viciar